Si señores, se va el negro Juan Orrego, patita pesada en el 4, caballo del negro rotundo, en el 1, Lautaro Paraíla de Lecuima, en el 2, Inigoye, en el 10, Diego Fernández de Pitigüí, en el 4, Lito Pechizaro de Marcheroli, preparate el negro marlo después. Soy pájaro que canta, soy hijo del sentimiento, y le juro por lo que siento que me sobra garganta, soy tigre que no se espanta, ante la vida o la muerte, soy huasca sobada diente, de la lanza soy la punta, soy potro que no se junta con los domaguas, para el que... Me tienen que sacar el marón, rego el colito salvar, se va el Juancito, rego todos los patas pesadas, hombre que lo vi en las grandes topadas, como allá en los grandes festivales de diamantes, cuando hizo parar las tribunas, llevándose el aplauso, este negro querido, es Juan Orrego, una de las patas pesadas que tenemos el gusto de tener hoy, en la fiesta de Gustavito Andrade. Para el campo nos queda el campo, cruza el revén que el hombre, y le va a pegar el grito, larga nomás, ahí está, hay mano arriba, hay tiempo de jireteada, se va a ir el palo 4, ya tengo pingo en el 1, se la puso en la panza, que salió el loco el tratado, arrebentando en lo cortado, pero el negro como siempre da caballo, elegantemente lo va jireteando, va buscando el tiempo. Sí señores, muchachos, necesito correr un gol 7-17, un Toyota 135, y una Forza y 26, si me escuchan bien, estoy en el 1 con Lentaro Pereira, en el 2 con Yrigoyen, el 3 con Fernández, y el 4 con el inulto Pellicero, y ahí termina el gran compañero, galguero, hordero, y bueno amigo Coloserva. Palo número 2, se va Yrigoyen, se va, y está demorando mucho el 1, hermano, vamos con el 2 viejo, si está, se le va a dormir Tobiano allá en el palo número 2, vamos, vamos Yrigoyen viejo, hay tiempo de jireteada, hay tiempo de jireteada hermano, el que está primero en la gama, el 1 o el 2, hágame señas, ahí está, se la puso en los opresivos, papá, le salió de punta con la cabecita arriba, y ahí entró la Corcovia, con la cabeza entre las manos, no me les quieres acomodar, pero va defendiendo el hilo al lomo, es tiempo que va ganando el hombre, y Yrigoyen en el guinete, Gustavo Pereira en el 1, ahí está Gustavito, hay mano arriba, no va a sorprenderse, te dije, el que perdió la gorra y no la elegancia, y se entró en la juntar, ahí se dieron las novedades, pero el hombre que lo va ganando, y se la ganó. Caminazo, El de acá, ahí atrás nomás estamos nosotros, 10 metros ahí. El revén que le va a buscar el huacazo bien arriba, no te dije, ¡Pá, que lo sacaste a los grandes hermano! Le tiró por los estribos, por allá por el penacho, los platos blancos, el indelegante, y se van juntándose por medio del campo, y se vienen las novedades, pero hay tiempo, tiempo. ¡Qué lindo fondo pa' tirar un verso, pero medio a largo hermano! ¡Ahí lo tenés casi todo, y reservado en el listo pelicero! ¡Qué linda topada, entró mostró la abérica, el público, el pingo viejo! ¡Pero el hombre que está elegante no esté jineteando! ¡Tiempo, tiempo hermano, ponen el aplauso! Bueno, 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 callame un cachete de las guitarras, chicos. Eh, Facundo, si estás por ahí, Facundito, con la mano, necesito... ¿Qué se necesita? Porque vos sos un tipo que sos de esos amigos sin bolsillo. Y cada vez que te necesité, me pegaste el grito, me dijiste, Gustavo, yo voy a estar en tu fiesta. Y yo sé que desde Ramallo hasta acá te viajás 300 y pico kilómetros. Si me tenés, Carlito Poblio, un cachito. Acá estamos, siempre habla Gustavo Gil. Y yo, llegué algún día a Ramallo en la mano de Gustavo y del colito Selva. Ya está, Facu, fue alguien para... Sabemos cómo manejan ustedes, ya fue alguien al hospital, ¿no? Eh, acá, Carlito, sierra, Carlito. ¡Gustalito! Gracias, gracias. Pero hermano, la verdad que me emocionaba. Esta junta, hecha por el platero que hace la rastra para este festival que es Federico Encheler y de Lobo, quiero que la lleves, quiero que la lleves en la cintura, hermano, que te armeja un cinto y que esté presente, que esté presente. Gracias, Gustavo. Ahí estamos. A tu esposa, a Gabino, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. No sé si me merezco tanto. Sí, Colote, por lo mismo. Gracias. Gracias por estar desde Ramallo. Gracias, mi corazón. Para vos, para la gente que vino de las islas, que vino desde Ramallo, para Santillán y un montón de paisanos amigos, me gustaría un fuerte aplauso. Para la gente del peón de Campos, vino gente de Río Colorado. Está la gente de Río Colorado de la noche, unos amigos bárbaros, Daniel, mi... ¿Qué? 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 Vengo a este pago del sur, Panoja verde el maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral